Hola tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y me siento muy contenta de estar aquí contigo. Para el video de hoy de paseos y salidas, te traigo la visita al planetario Luis Enrique Erro. ¿Lo conoces? Estoy segura que no puede faltar en los lugares de visitar con tus hijos. ¡Corre video! El planetario Luis Enrique Erro está dentro de las instalaciones del Instituto Nacional Politécnico aquí, en la Ciudad de México. Está compuesto por el domo digital, el museo, el espacio de la ciencia y un área en donde los niños pueden hacer manualidades o talleres, en torno al espacio. Empezando tu recorrido, te recomiendo que vayas al domo digital a comprar las entradas de la proyección que más te interesa ver. Porque si empiezas por el museo, por el espacio de la ciencia, puede que cuando llegues al domo estén agotadas las funciones y te quedes sin ver esa proyección que tanto querías. La entrada al domo digital por adulto es de $36.50 pesos y la entrada para niños es de $30 pesos con 50 centavos. Después de eso te recomiendo que vayas al museo. Está realmente padrísimo. Puedes ver réplicas de cómo son las naves de los astronautas que se van al espacio. Entre muchas otras cosas, como la vida en el espacio, los hoyos negros, las galaxias, los planetas, las lunas o satélites. La verdad es que está muy, muy padre. Aunque el museo es un tanto pequeño, para niños la verdad es que lo disfrutan muchísimo. Tiene dos o tres áreas diferentes. Y lo mejor es esta parte en donde es interactivo, se pueden meter en un traje de astronauta. La verdad está muy, muy padre. De ahí hay proyecciones cortitas en el espacio de la ciencia. Siento que estos documentales, para niños menores de 7 años, llegan a ser un tanto aburridas. Desde el lenguaje, que es mucho más profesional, más serio, hasta los temas de los que tratan, como cómo se forma una estrella, o qué pasa con los hoyos negros. Al ser proyecciones más cortas, son de temas muy específicos. Si tus hijos son de los que les gustan estos temas, adelante, la van a pasar increíble. De ahí te recomiendo que vayan al domo digital a ver su proyección. Y finalmente, si les sobra tiempo, que puedan hacer una manualidad o algún taller de todo lo que están viendo para concluir su visita. Puedes disfrutar de un día completo en compañía de tu familia, con tiempo de calidad. Y la verdad es que no es nada caro. Tanto el museo como el espacio de la ciencia tienen un costo para adultos de $21 pesos y para niños de $11 pesos. Como puedes ver, no necesariamente tienes que gastar mucho para tener un fin de semana de calidad. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. Espero que estés muy bien. Si tienes cualquier duda al respecto o inclusive si me quieres compartir las fotos de tu experiencia, me va a encantar verlas y conocer a tu familia. Te mando un fuerte abrazo. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!